¡Suscríbete al canal! ¿Ese es el corazón? Claro, el corazoncito del bebé. Ay, porf, mirá. ¿Cómo suena? Es un toro. Es un toro. ¿Tiene tu energía? Tu energía. Sabés que en cualquier momento empieza a pegarse así en la panza. Es porque es bebito. Es porque es muy chiquitito late tan fuerte el corazón. Claro. Por eso. Sí, qué lindo es. Me encanta. Gracias, mi amor. A vos, mi amor, gracias por este... Me emociono, perdóneme. De este regalo hermoso que me hizo. Basta, me van a hacer llorar a mí también. Basta. No. Qué lindo, qué... ¿Estás contenta, mi amor? Bueno. Pasa a ser la madre... Más linda del mundo. ¿Y es que estás contento, papi? Yo estoy contento, sí. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Por qué me decís a mí que no...? ¿Qué para qué? ¿Fue un capricho ver esto, no? Yo lo hago por... Y un poco, sí. Y bueno, señor, no era necesario. Escúcheme, nosotros aceptamos el estudio porque usted insistió un montón. Hace 12 días se hizo la ecografía anterior. Y estaba perfecta. ¿12 días? Y claro, hicimos esto porque usted insistió. Mucho insistí. No, y no, te voy a explicar por qué insistí. El tema es que quería ver, quería estar con ella, quería ver si mi bebé estaba bien. Soy un poco ansioso, soy una persona grande y sí. Y sí. Ya está, ya lo vio. Y está muy bien. ¿Está contento? Sí. Ya lo vimos, está bien. Pero si la agarra conmigo, me fue un capricho. Yo no lo quiero ver por ella. Venga, venga. Bueno, aquí tenés el agua para el mate. Sí, bueno. ¿Qué pasa con la grieta? Por favor, hace tres años que estás con la grieta, con la grieta. Le pusiste todo, hidrófugo, cemento, todo. Todo, todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hola, buen día. Nena, nena. ¿Qué haces así de tú? Anda. No estás en la Costa Amalfitana. Anda, anda y vestíte. Anda, por favor. Anda, por favor. ¿Por qué? Lo que más quiera. Está casi desnuda. Anda, por favor. ¿Qué me llamas de invierno? ¿Qué decís, abuelo? ¿Y vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la mirás así? ¿Nunca viste a una chica? ¿Qué te pasa? ¿Sos Superman que tenés la mirada de rayos X? ¿Eh? No. Anda, te mirá la grieta. Haceme el favor. Te lo pido por lo que más quiera. Rompo y... Sí, anda, por favor. Te lo pido. ¡Andate ya! ¡Andate! Es que, abuelo, que alterado. No trates así a la gente. Chao. Siempre está sonriendo este hombre. Mira con ojos de... ¿Con qué? Para un poco. Abuelo, es muy temprano. ¿Por qué hables así? ¿Cómo, don? ¿Cómo temprano? Son las doce y media del mediodía, por Dios. Sí, ya. ¿Cómo puede ser? Últimamente tengo el sueño re pesado, te digo. Sí, re pesado, igual que tu novio, ¿eh? Es un oso, una amarra sopa durmiendo ahí. Es un osito. ¿Sabés qué pasa? Se acostó como a las seis de la mañana. ¿Y? ¿Qué pasa? Se acostó a las seis de la mañana. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Sigue durmiendo hasta esta hora? ¿Es un vago? ¡Es un vago! Te lo digo, Romano. No digas así, abuelo. No me gusta que hables así de él. ¿Qué? Porque no se pone un traje y va a una oficina de ocho a siete, ocho, no sé, hasta qué hora es. ¿Es un vago? Nada que ver, abuelo, ubicate. Es un vago, es un vago. Bueno, que se despierte de una buena vez. ¿Quiere que lo despierte? Bueno, lo voy a despertar. Anda. Mirá lo que es esto, por Dios. Roló. Es tremendo esto. Vamos, vamos. Nene, despertate. Rolito, ¿me podés dejar a mí que lo conozco más que vos? Bueno, dale, dale. Por favor, despertalo. Mirá, mirá, por ejemplo, ¿cómo funciona esto de Maurice? A ver. Nunca falla. A ver. Ah, dale. Shh, shh. Tienes segundos. No. No, me parece que esto no va, ¿eh? No. Che, qué raro. No, no, no. No, ya sé, ya sé. Pruebo con la palabra clave. Nunca falla tampoco. ¿Cuál es la palabra clave? Shh. Roló. Nada, déjame a mí. ¡Culón! No puede ser. Nada, no, no. Ahora, me estoy preocupando en serio, abuelo, ¿eh? No, no, no. Roló. No, ¿qué le pasa? A ver, déjame. Roló. No, 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 por favor. Roló, por Dios. Algo le pasas. Voy a llamar a un médico, abuelo. Está muerto, está muerto. Está muerto. Espera, espera. Ya, amor, no hay guan guan. Roló. Roló, soy ya, dime, ¿escuchás? Roló. Hola. Hola, sí, sí. Manden una ambulancia, por favor, sí. ¡Roló! Está muerto, abuelo, está muerto. ¡Ay, vengan pronto! ¡Vengan pronto! Roló, listo, papis. Te espero en un mes, Aurora, ¿eh? En un mes perfecto. No, lo tiro yo, lo tiro ahí, lo tiro. ¿Te lo querés guardar de recuerdo? No, en un mes como en 25 días, en todo caso, ¿no? No, perdón. ¿Un mes? ¿Cuándo? Sí, perdón, el video, el video. El video, si lo tiene ahí. Sí, acá está el video, papi. Ya se lo estoy dando, mirá. ¿Me dejás en la peluquería? Te dejo en la peluquería. Dale, vamos. Vamos. Acá está el video, no te vayas, Aurora. Esperá un poquito porque me tendréis que firmar lo comprobante. ¿Dónde puse el comprobante? Claro, tranquila. Sí, un chocolate. No, si ya comiste un chocolate, ¿cuándo? Bueno, quiero otro chocolate. ¿Me puede comer tanto chocolate? Perdóname. Ay, sí, puedo comer. No, yo digo porque el día de mañana te vas a arrepentir tanto chocolate. ¿Por qué? No, no, es un chiste, es un chiste. Bueno, una hueita, un chocolate. Bel. Este, sí. Acá está. Juan. Hola, 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 ¿qué, qué? Hola, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? No, vos qué haces acá. ¿Con qué? ¿Qué te pasa? ¿De dónde saliste? ¿Qué tenés en la mano? No, 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 un papel, ¿qué tengo? Una sabilleta, un papel, un papel que no estoy sacando nada. Nada, las manos. Dame que te lo tiro. No, 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 lo tiro yo, lo tiro yo. ¿Qué te pasa? ¿Está muy arrepioso? ¿Pero qué haces acá? ¿Qué haces vos? ¿Vos qué haces acá? Yo me tenía que hacer unos análisis. Claro, por eso vine a verte. ¿Viniste a verme a mí? ¿Por qué estás tan sorprendido? No, 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 lo que pasa que... ¿Qué pasó? Nada. ¿No te pasó algo? ¿Por qué estás así? No, 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 no pasa nada, ya salgo, ya salgo. Ay, te pediría por favor, Aurora, porque tengo 20 personas más esperándome, ¿viste? Sí, disculpa, ya salgo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, habla abajo, habla abajo, no quiero discutir con vos. Sí, adelante, adelante. ¿Pero por qué discutimos? Estamos discutiendo aquí, 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 no sé, estaban mirando para allá. No, escuché en casa un llamado que vos venías a hacerte una... ¿Qué viniste a hacerte? ¿Una ecografía? Eh, no, más... Ah, porque... No, por eso vine... ¿Pero hay que llamar a una casa? Claro, llamar, va, ¿llamar a una casa? ¿Te parece que llamar a una casa? ¿Por eso vine a verte? ¿Te vine a ver? Bueno, bueno, vamos, vámonos, vámonos. No, no, yo tengo que esperar unos resultados, así que... No, ¿dónde tenés que esperar unos resultados? Acá, tengo que esperar unos resultados. ¿Pero resultados de qué? ¿Los resultados? De los que me hicieron, ya dio todo... Pero entonces vamos a hacer... Vamos para allá, vamos para allá. ¿Salís o no salís? Dos minutos más, por favor. Pues yo también vine a ver a... ¿Ese es el traumatólogo o me parece que es la persona que tengo que ir a ver ahora? Ah, ¿vos querías ver un traumatólogo? Con el clima, no sé que tengo un pensamiento total acá y aproveché... Estás desfigurado, te digo. De cara, estás... No, 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 estoy tenso por... Bueno, pero te acompaño, entonces... No, 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 andá yendo. ¿Dónde andá yendo? Si viniste a buscarme, a mí no vamos juntos. Pero te sacaron sangre y hicieron... Sí, ahora me van a dar unos resultados y unas órdenes. Andá a la cafetería, al estacionamiento, no sé, primero... Y tómate un cafecito, tomá. ¿Tenés plata? No, si sabés que nunca ando con plata, vine caminando. No, por eso te estoy dando... Sale de... Tomá, 50, 38, sale. Dejale 6 de propina. 38, ¿qué sale? 38, una menuna en café con leche, 38. Yo no quiero desayunar, es una menuna en café con leche, es un desayuno en camionero. A mí me gusta la granola, me gusta el yogur, me gustan un montón de cosas. 38, 48, 70, sale. Bueno, para venir para la propina. Sí, te dejás 7 pesos. Bueno, te espero, te espero en el estacionamiento. Sí, esperame en el estacionamiento cuando vea. Ay, Dios mío, estás doblado, lo maite te trae ahí. Sí, sí, sí. Bueno, andá, en el estacionamiento yo ya voy. Por favor, con cuidado, ¿eh? Sí, con cuidado porque la elongación, o sea, me estoy acortando los discos cada vez. Ay, por Dios, me voy a dar. Vale. No sabés lo que pasó. No, no sabés lo que pasó. No, no me pongas. ¿Puede ser que siempre nos pase lo mismo? Sí, no, la verdad que es increíble. Yo una sola cosa te voy a decir. Lo más importante, nuestro bebé. Vos no te tenés que hacer mala sangre, ¿sí? No, claro. ¿Eh? ¿Y este trago amargo quién me lo saca? ¿Quién se lo saca? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo no tengo nada que ver, yo no sabía. Salí de ahí, mira, encontré a la polaxia. Yo tampoco tengo nada que ver, ¿sabés? Pero me estoy empezando a cansar de esta situación. Sí, yo no te pongas más, no. No te la agarres conmigo, te lo pido, por favor. Recién vivimos un momento. No, no me la agarro conmigo. Está todo bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta es la pregunta que te hago yo. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un hombre? ¿Se fue? ¿Y? No, no se fue. No. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Dónde está? ¿Eh? Ahora en la cafetería, pero en dos semanas. ¿Qué le está esperando? No. ¿Qué le iba? Yo dije que no sabía qué decir. ¿Qué le dijiste? Me puse tan nervioso. Me puse muy nervioso. ¿Te está esperando? En el estacionamiento. ¿Y te vas a ir con ella? No. ¿Ah, no te vas a ir con ella? No. Bueno, no sé. ¿Qué hago? Esto es lo que yo te pregunto a vos. ¿Qué hace un hombre? En este momento. ¿Qué hace? No sé. El hombre sos vos en esta relación. Sí. No, ya lo sé. No, ya está. Vos no te tenés que hacer mala sangre por el bello. Yo voy a dar una cosa. Mirá. Si a vos te parece, mi amor, la llevo a ella. Voy. Vengo, vos me esperas acá y te paso a buscar. Yo tardo 43 minutos. ¿Vos me estás hablando en serio? No sé. ¿Vos pretendés que yo te espere una hora sentada tejiendo carpines? No, no, no. Tejiendo nada. Esperame en la cafetería. Es una cosa. En la cafetería te tomás un cappuccino y una mediodía unos 38 pesos. ¿Vos me querés pagar un café con leche? No, no. Te quiero dar plata para que me esperes. No sé qué hago. La tengo que llevar. ¿Qué hago? Te tengo que... ¿Te voy sola? No. ¿No me voy sola? ¿Con quién me voy? Yo sola. No sé qué hacer. Me voy en taxi. Sí, en taxi. 17 pesos. Toma. ¿Vos me estás ofendiendo? ¿Te pensás que no me puedo pagar un taxi? Soy una mujer independiente. No quiero que vos me pages. Sí, pero todos estos gastos los quiero asumir yo. ¿Qué vas a asumir? ¿Vos asumí lo que tenés que asumir? No, no, pero a partir de que estemos juntos y que del bebé yo todo lo hago, todo. La obra social. Quiero tener una obra social. Ay, Juan, estás diciendo cualquier cosa. Yo necesito que vos te pongas las pilas en otra situación, no con plata, ¿sabés? No, no, yo sé. Bueno, andá con tu mujer que te espera. Sí, sí. No te di el chocolate. Me estoy de la verdad en el orto. No, no, no. ¿Cómo me...? No, para así. El chocolate sale, el gordo así, de chocolate, 8,90. Toma. Te estoy tratando de colaborar. ¿Por qué me miras? No te enojes conmigo. ¿Qué hago? Bueno, voy. Te amo, ¿sí? Te amo. No, no me des vuelta. Te amo. ¡Rolo! Pase, pase, doctor. Pase, pase, por favor. Pase, por favor. Por favor, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Revíselo, revíselo. Olvió la milanesa. ¿Qué tiene? Dígame. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Me temo lo peor, ¿eh? ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? Tendríamos que haber llamado a un veterinario. Si es un animal, una bestia. ¿Qué pasa? No, bueno, por favor. ¿Qué tiene, doctor? Dígame, por favor. El pulso es normal. No tiene ningún síntoma evidente, de nada extraño. ¿Vos cómo te sentís? No, bien. Me hace un poquito de ruido en la panza. Escúchame. No, no, ¿eh? ¿Qué tiene, doctor? No puede ser que tiene esto. Una resaca terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Descanso. Sí, comé tranquilo, comé livianito, mucho agua y mucho relax. Más descanso. Está todo el día durmiendo. Que deje la birra. Gracias, doctor, por venir. Gracias. Perdón, porque le hicimos perder tiempo. La próxima le prometemos... Bueno, ojalá que no sea próxima, ¿no? ¿Qué haces, asqueroso? Dejá esto acá. ¡Sos un asco, Rolo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Venga, mirate el corazón. Es el momento que nos hiciste pasar. No pienso aguantar una cosa más así. ¿Qué pasa? Hola, sí, Pop Sam. Buen, buen... Hola, hola, sí. Sí, dame un segundo y ya te comunico. ¡Ey, boludo! ¿Qué hacés ahí? ¿Qué hacés? No sabés ni manejar el coso. ¿Qué hacés ahí? No, si me dejó Miguel acá de reemplazo. No sé cómo se maneja esto. Es un quilombo, boludo. ¿Un Miguel? Sí, no sé, Ingrid se sentía mal. Se fue, no sé, y al médico, no sé qué mierda. Y al médico, papá, porque está preñada, ¿entendés? La mujer preñada está todo el tiempo en el médico. No sé a quién se le ocurra. ¿Cuándo la negocia? ¿Qué alma sucia? Digo, preñada, ¿qué es una vaca? ¿Qué preñada? ¿Por qué hablas así? Qué difícil que es la vida cuando la mediocridad te muerde acá la oreja, ¿no? ¿Qué pasa, papi? Estoy hablando con él, ¿ok? ¿Quién dio la orden de que él esté ahí? ¿Cómo me gustaría mordarte de verdad la oreja y escupirla así? Che, che, qué necesidad, ese clima. No sabés que tenés demasiado hambre de gerente, Miguel, pero no lo sos, ¿entendés? Chicos, chicos, a ver, no nos peleemos, no nos vemos un clima de mierda. Yo puedo ir a hacer mis cosas, vengo, traigo la computadora acá, termino las cosas que tengo que hacer, atiendo el teléfono donde tengo que atenderlo y estamos todos tranquilos. No querés pacificar las cosas. Claro, bien, hermano, un buen clima de laburo. ¿Sabés qué da cercada, vos? ¿Por qué? Tomátela. O sea, te digo una cosa. Chicos, ¿a nosotros nos decís chicos? Generar una cosa fracatada. Te agarramos, te rompemos todo, Rubio, dale, no te hagas el piola, no te hagas el relajado, el cool, ¿entendés? Eso es un soquete, eso es un soquete. Dale, eso es un aparato, dale. Volá, volá, tráeme el demo de las minujas que te pedí hace dos horas, dale. ¿Cómo usás esto adentro de los lugares? No se ve nada. No te extralimites, no soy tu amigo, dejá mis gafas ahí. No, está bien, pero ¿por qué ocultás la mirada? Atendé, atendé, dale, atendé, que te gusta tanto. Sos un tipo oscuro. La boca, salame. Pop sound. Te recuerdo que soy una señora casada, yo. ¿Con quién habla esta? No, dale. Como amigos, ¿por qué no podemos salir? ¿Qué pasó, papi y rey? ¿Te están soplando la minita en las narices? ¿Cómo? ¿No te entendés? ¿Soplando la minita? Digo, le están aflojando la... ¿Qué pasó? Ahí, ¿con quién habla? Flaco, yo a vos, con vos no voy a hablar de esto, ¿ok? Sí, es el entumecido, sí, qué sé, háblalo conmigo, ¿qué te pasa? Te pinta la cara, así, tac, 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 una mano de brea te pegó. Maestro. Sí, ¿qué pasa, alumno? No me busques, porque ¿sabés a quién le vas a ir a hacer los números, no? Ah, ¿a quién? ¿Te acuerdas del grupo Las Primas? Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo, saca la mano, Antonio. Sacá la mano. Bueno, ¿te acordás? ¿Eh? Ahí vas a ir. ¿Eh? Un beso, chao. ¿Cómo va? Bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Con quién hablabas? ¿Eh? Con nadie. ¿Por qué te reís? Por nada, porque me río, ¿por qué no me puedo reír? Porque hace mucho que no te veo reírte así. ¿Con quién hablabas? Ah, bueno, ¿no será porque me venís tratando bastante mal? ¿Que no me río? Puede ser. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué no me contestaste? ¿Con quién hablabas? Ah, con la polaca. Me estaba contando, nada, no sé qué de Luli, que me hacía reír y... Ah, ¿sí? Y por eso... Me reía. ¡Flaco! Perdón, sí, perdón, me puse impasivo. No, estoy hablando con mi esposa, que es la presidenta de la compañía. Respetá un poco, ¿no? Sí, no, perdón, Michelle. Me puse un poco impasivo con el golpe porque no me escuchaban. Todo más que bien, más que bien. No, me pediste lo del demo. Para escuchar el demo ya está lista la sala de reuniones. Quería saber si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Sabés qué? Ya me rompiste los huevos haciéndote pasar por el recepcionista. Te lo digo, Rubio. ¿Qué hizo? Me estás buscando y me vas a entender. Estoy atendiendo el teléfono, no le estoy haciendo nada. De verdad. Me pedí el demo de los minujas hace rato, ¿ok? Me tengo que trasladar yo hasta ahí, no me lo podés traer vos acá. Pero porque me pensé que era ahí. Listo, ya, volá. Vayan empezando, ¿sí? No, no, vos vas adelante y yo te sigo. Cerrame la puerta, Rubio. Ahí está. Si yo paso y vos sacas la puerta. Ahí está. La polaca, ¿eh? Ay, we kill you, motherfucker. Ay, hija, qué lástima no tener un televisor para ver esta ecografía. Ay, Rosy, no puedo creer que seas tan ansiosa. La vas a volver loca, Rosita, pará. Te faltan nueve meses para conocer a ese bebé. Siete. Bueno, siete. Por favor, llévense los carbohidratos porque voy a salir rodando de este embarazo. Ponelo ahí, gordita. Igual estás radiante, ¿eh? ¿En serio? Sí, estás bárbara, gorda. ¿Tenés un brillo en los ojos o no, Rosy? Y ahora me ven bien. Hace un rato la pasé tan mal. ¿Qué pasó hace un rato? Contame. ¿Qué pasó? ¿Ablojá con el culebrón, mamá? No, no, pero ¿en dónde la pasaste mal? Pará un poco. Que me asustás. Bueno, en la clínica apareció la polaca. No. ¿Se puede creer? Pará. Dame el chocolate. Pará. ¿Pueden creer que va a la misma clínica que yo? Y sí, gorda, la verdad. Está en todos lados. Yo no sé cómo vas a ser. Es eso, es el culebrón, no el mío. No, gorda. Cortala, no estoy para chistes. Gorda, esto es en serio. Fijá, ¿qué vas a hacer? Dame, pero qué cosa. A ver, ¿cómo? No te la cruzas más, ¿no? ¿Qué querés que haga? ¿Que le ponga un GPS? Bueno, qué sé yo. Mirá, ya se puso triste otra vez. Estaban contentas que estábamos acá. Y bueno, es así, mi vida, mamá. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Es un subibaja emocional. Gordita, lo único que tenés que pensar es en esto. Tu bebé está bárbaro. Acá. Te tiene que dar una alegría de acá hasta... Es verdad. Claro. Ay, no saben lo que es. Un porotito chiquitito. Es cierto, es lo único que me tiene que importar. Claro. Pero me dio tanta pena tener que irme sola de la clínica. ¿Por qué no me avisaste? ¿Para qué te voy a avisar? Para que te acompañe. Estás loca, vos. ¡Ey! ¡No me lo tires a la clínica que manda! Yo te digo una cosa, Juan. Si vos no me aflojas, yo le pido a Félix que me dé una delante y listo, ¿eh? A Félix no le tenés que pedir nada. En todo caso, yo te voy a dar como te leí toda la vida. Sí, espuela. Perdón. Sí, un segundo que estoy terminando. ¿Qué hace, espuela? Hola. ¿Bien? Que sí, buen día. ¿Cómo está, mi amor? Te tengo que dejar el informe, porque tengo una reunión. Ah, bueno, dale, a ver. ¿Un informe de marketing? Claro, claro. Perfecto. Ahí está. ¿Eso es para la pola? Que eso te sacas, porque si no, no lo vas a presentar con nosotros. Perdóname, Rubio, ¿a quién le decís la pola? ¿En serio me preguntás, Juan? Sí, no, porque vos siempre... Me extraña que no lo hayas mordido. Siempre odiaste que te digan la pola. No, pola me dice la gente que me quiere. ¿No? Y sí, va, como hay un vínculo a menos, pero... No, igual, quedate tranquila acá. Yo todo lo que haga, diga, él le va a joder, le va a molestar. Ah, igual que yo. Todo lo que hago, digo, sí, le jode. Es horrible. Qué linda, qué... Si vos mejor, ¿cómo estás con eso? Sí, bien, bien, bien. Después nos tomamos un feca. Dale, dale, sí. Bueno, me voy para la reunión. Dale, dale. Porque a mí no me avisan que hay una reunión. Nunca me avisan. Juancho, ahorranos el acting de que te interesa lo que pasa acá si hay reunión o no hay una reunión, porque la verdad que ya aburres. Inventate uno nuevo, ¿no? ¿De qué hay con todo un chiste de corona? ¿Qué digas? Tenemos hoy, che. ¿Qué? Por favor, buena energía. Dale, dale. Así te vas enterando a qué se dedica esta compañía. ¿Cómo es la corazón? ¿Cómo te fue? Bien, bien, todo bien. Pero te quería comentar un temita que tengo un problemita de tipo económico. ¿Qué pasó? ¿O me podrás dar un...? Ay, espera, un poco de vergüenza. Adelanto. ¡Olvidate! ¡Olvidate! Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Juancho, no te suelto un centavo, ¿no? No, nunca. Duro, ¿sabes lo que era? En Colosales nos limpiaba a todos. Son unas piradoras. Sí, ha tenido canutos que yo lo he descubierto, pero después de 20 años, mentira. No me di. Sí, terrible, horrible. Tremelo, horrible, horrible. Bueno, bueno. No, 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 pero espera. ¿Qué querés? ¿Dólares? ¿Pesos? ¿Qué querés? No, pesos. Pero escúchame, no tengo que pasar por contaduría, hacerlo bien con Miguel. No, olvidate, Miguel, ese salame, no pasa nada. Si fuera por él, nada, escúchame, te doy tres gambas en dólares por si te querés cruzar Carmelo, no sé, alguna cosita así. Ay, la colonia me encanta. Y te doy un poco de sencillo en pesos, ¿vale? Bueno. No, no entiendo cómo recibís la plata y lo primero que hacés te lo ponés en los pechos. Sí, ¿qué tiene? Igual seguro. Por supuesto, siempre me guardo la guita ahí. Sí, pero ¿por qué le das plata? Eso es lo que no entiendo. Bueno, porque evidentemente vos no se la das, Juan. Sí, sí, evidentemente el sueldazo que te pagamos acá. Soy empleada de Félix. Le pedí en adelante un ayudo. Un campero, ¿qué es eso? No, no me la gasto, un campero. Parece nueva. Hay una reunión acá adentro. No estoy sola. Vamos. Vamos. Vayan ahora, les llevo unos cafés. La bola, trae café para todos. Dale, ahí les preparo un cafecito de agua. Vamos, no. Este es que yo voy a cerrar la puerta con llave para que nadie se vaya. No me... Acá me quiere toda la gente. Soy una persona querida acá. Entra. ¡Ay, carajo! ¡Reborada, imbécil! ¡Paren a la otra, por favor! ¡Me acaba de robar! ¡Parenla! ¡Ay, que es imbécil! ¡Mirá por donde vas! ¡Imbécil! ¡Paren a la chorra! Pero, yo entiendo la situación, pero yo no puedo ir ahora porque tengo obligaciones que cumplir. ¿Ustedes entienden que una persona tiene una vida, además, y que hace cosas, que tengo responsabilidades? Estoy trabajando. No, 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 no te voy a permitir que me digas que no me ocupo de mis hijos. ¿Quién? ¿Qué pasó? Porque estoy encima de mis hijos. ¿Qué pasó? El hecho de que yo no pueda ir ahora corriendo... ¿No puedo ir a otro horario? Lo que yo te propongo es ir a la salida de mi trabajo. No grites, no grites. No, no ir ahora. No grites. Ah, bueno. Si me corres con esa... Está bien. Me pegaste una apretada. Perfecto, Elida. Agua, traigo. ¿Me pegaste una apretada? Agua. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, nos vemos. Está bien, está bien. Bueno. Te pido, por favor, que no grites. No grites. No se puede creer que la gente se piensa que uno no tiene vida. ¿Entendés? Esas personas que te llaman, te llaman, te llaman, te llaman todo el tiempo. Pues dice, bueno, pero no puedo. No puedo porque me tengo que ocupar de otras cosas. Me juro, por Dios. Es que vivir para ver esto. ¿Vos te acordás a veces...? No, cuando yo a veces trabajo, que tenía, corría. Sí. Porque a los hombres, hay algo que nos pasa que a ustedes el universo femenino lo desconoce un poco. No todas las mujeres. A ver, te escucho. A veces los hombres estamos trabajando. Sí. Y llaman, vos me llamaste mil veces, Polaca, estoy trabajando, y vos te tomás unos tiempos, y a nosotros, te juro por Dios, digo, dale, decime lo que tenés que decirme. Y ahora, ¿qué te está pasando a vos? Que estás trabajando, ¿podés reconocerme cuando yo te decía, Polaca, por favor, no me quemes la cabeza? Qué miserable que sos, Juan. Sos un miserable. Ahí está, te estoy tratando de reflexión. Yo me ocupo de todo. O sea, vos sos un desagradecido. ¿Por qué? Y además, oportunidad que ves, oportunidad que me la das. O sea, estás aprovechando la situación que me llamaron del colegio, porque hay un tole-tole con los chicos, ¿entendés? Andá, 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 vamos. No, si te dijo, andá, vos estabas hablando por teléfono. ¿Por qué? Yo tengo que estar trabajando. Tenemos que irlo, Juan. Tenemos que estar trabajando, Juan. Nos dieron un ultimátum. Perdón, tenemos que definir a quién vamos a contratar. Sí, sí, sí. Dale, dale. No, 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 no te podés quedar, Juan. Me acaban de dar un ultimátum. O vamos, o tenemos que sacar a los chicos del colegio. Pero, perdón, ¿qué van a resolver en el quilombo de Siria tan grave que hicieron los chicos? ¿Vos tenés hijos? No, tengo hijas. El día que tengas hijos, vas a tener nivel para hablar conmigo. ¿Para qué problema pasó? La persona que no tiene hijos conmigo, no habla. Bueno, tampoco digas una cosa así. Bueno, es así, no habla. O sea, que el 45 o 50% de la humanidad que no tiene hijos no puede conversar con vos. No, 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 no necesito conversar con esa persona. La pelea te la va a ganar. ¿Perdón, pero qué le viste a esta mujer, vos? Porque parece enferma la vida. ¿Qué son ñoquis? Perdón, ¿ustedes piensan cobrar un sueldo sin trabajar? Perdón, ¿conmigo? ¿A quién pongo la recepción? No sé, habla con Miche. Yo soy Andrea Miche y estoy acá gracias a ella. A vos, yo no respondo. ¿Te queda claro? La chica, la del corte. Nani, ¿dónde está? No, eso es lo que... Vos tenés que saber. ¿Vos tenés que saber? No, querido, casi escapan todos. ¿Ahora dónde van? Estos son viva lápiz. Al colegio de nuestros hijos. Tenemos un quilombo padre enorme. Hablando de... La directora te dijo que tenemos que ir los dos. Sí, que tenemos que ir los dos porque si no expulsan a nuestros hijos, Juan. Pero ¿por qué arrancás por ahí? ¿Cómo que los...? Señores, el 90% de la humanidad, hoy estoy con las estadísticas, cumple horario, además si tiene hijos. Sí, ya sé, lo que pasa es que la polaca me va a dejar la cabeza así. ¿Vos sabés que...? ¿Qué es el culo eso? Sí, ya voy, ya voy, polaca. ¿Qué trapo de piso? Mi vida, no me digas. Ya voy, ya voy. No, no soy un trapo de piso. Sí, y ponete a la otra, mostráis la otra cara porque... Hablá abajo, hablá abajo, hablá abajo. Bueno, toda sucumbre ante un buen par de huevos, aprendelo. Mostrá carácter, ¿ya? Yo tengo carácter, ya la parte mía masculina de los huevos. Juan, por favor. Los huevos los tengo acá con ella, chao. Sí, vos, suave, nadie labura. Caracho. Bueno, ahí está, la única de adoquines que queda en Buenos Aires. Dale, dale. ¿Qué haces? Vení para acá, a ver. ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? A la medida de frente, al principio. Ah, sí, sos una chorra. Bueno, date la boca. ¿Quién te pensás que le estás hablando? Respetame, ¿sí? Mira, respeto no voy a tener, y menos por una chorrita de cuarta como vos, querida. Mirá todo lo que tenés ahí. ¿Por qué cosa? Lo que tengo acá es un embarazo. Y respetuosa, eso es lo que tengo acá. Estás estando embarazada. Entonces, decime, ¿por qué estabas corriendo? Porque estoy llegando tarde a la obstetra. ¿Querés que rompa bolsa acá en la mitad de la calle? Yo no. Ah, no lo puedo acoder. Es una chorra, me escucha. Ah, acá. ¿Es una chorra? Acá diciendo cualquier cosa. No, no, no. ¿Qué está pasando? No le ve, no le ve el bulto. ¿Qué tiene ahí? Tres camisas, me robó del local. Tres camisas. Las tiene todas ahí metidas. Miren, miren, miren. No me toques. Bueno, bueno. Vos sos una inmunda. ¿Sabés lo que tengo acá? ¿Lo que tengo acá escondido? Dos trimestres de un embarazo. Bueno. Y muy deseado. Fruto del amor. Eso es lo que tengo acá. Bueno, nos tranquilizamos. Sí, tranquilizate. Tranquilízate, tómatela. Señorita, tranquilícese. Muy tranquila. Bien. ¿Qué haces? Hola, ¿me copia? ¿A quién copias? Sí, necesito un oficial femenino para requisar a una posible ladrona. No, no, no. No digas así porque es muy feo. Dale, boludo. Déjate de hinchar. ¿Cómo dice? Terminamos con esto. Déjame cruzar la casa. Sí, vamos a terminar en cuanto la revisen, señorita. Así que vamos a esperar cinco minutos y nos vamos a tranquilizar. ¿Qué tal otra vez por acá? Ah, tanto tiempo. No, vos sabés, fíjate vos, qué curioso. Le estaba diciendo recién a la polaca. Tendríamos que poner una carpa acá, acampar. Venimos todos los días. Es gracioso, eh. No te hagas el gracioso. No hay nada que aflojar acá. No hay nada que aflojar. Aparte, una carpa para traerte a vos acá con un guinche. Bueno, bueno, sí. Vamos a ver, ¿no? Por favor, la hacemos corta. Dale. Bueno, resulta que una chica le pegó a Eugenio y Mora, por defenderlo, le pegó a la chica. Bien, bien, bonita. O sea, que es en defensa de terceros lo que hizo Mora, ¿no? Es distinto. Señor, bien. Por puto, en esta escuela no se permiten golpes, ya sea para atacar como para recibir. Bueno, pero en ese caso, nuestra hija debe recibir, si querés, un castigo atenuado, a la que hay que reventar, limpiar. Esa es la mierda. Esa es la que le pegó a Eugenio. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. No digas eso, no digas esa cara. Dame el nombre, Élida. No, ¿qué nombre? Vos dame el nombre que yo lo resuelvo. No, si, dale, en un papelito. Sí, por izquierda. Sí, por izquierda. No pasa nada. No, de la nena y de la... No, no, no digas no. Perdóname, Élida. Nos conocemos hace muchísimos años. Yo estoy de acuerdo que a Mora y a Eugenio, bueno, sobre todo a Mora hay que castigarla. Pero si se la castiga a mi hija, también a la otra chica, que le pegue a Eugenio. Ni habla. Sí, 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 sí. Esa chica va a ser sancionada. Pero si usted quiere justicia, ¿eh? Lo que le quiero contar es que Eugenio le faltó el respeto a esa chica. ¿Por eso reaccionó así? Ay, ya no me gusta. Le faltó el respeto ¿cómo? No, 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 porque la física es muy importante esto. Física o verbal. Verbal. No es lo mismo. Está mal, un hombre con una... Está mal. Lo mismo el físico que es espantoso, lo verbal, siempre que los chicos de esa edad se carajean un poco. Bueno, lo normal, ¿no? Miren, yo esto ya estoy agotada. No, no, ¿por qué agotar? Estoy agotada y esta institución, el colegio también está agotado. Los padres de este colegio también estamos agotados. Hacete un cortadito, un cafecito, por favor, Élida. Te dije, vengo mal, tengo un poquito de... ¿Qué pasa? Se me rompió la cafetera. Bueno, mal. ¿Cuántas veces estuvieron sus hijos acá? Por mala conducta. ¿Eh? ¿Cuándo es que ustedes estuvieron por última vez acá en esta oficina? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ayer estuvieron! Ayer, ayer, ayer. Miren, no me alcanzan los dedos de la mano para contar las veces que ustedes estuvieron acá. Pero esto ya se va a terminar. ¿Qué querés decir? Lo que les quiero decir es que para el año que viene van a tener que... No, no, para. Tenga a mano, compañero. Ojo a lo que vas a decir. Pensá que yo pago mil ochocientos por mes, somos tres. Jugate la vida, pero a tenerte las consecuencias. Nos conocemos hace muchísimo. O sea, no conocés de que Danida venía, Julita venía acá. Ojo, ¿qué vas a decir? Ojo con lo que vas a decirnos, Élida. Vayan buscando otro colegio. Levanta a él, me estás pa' creer. Los Custos no entran más acá. Élida, Élida, conozco toda tu vida. Ya hablamos muchas veces, te invité a comer. Te voy a decir una cosa, que no te crucen las quiles. Hagan pasar a Mora y a Eugenio, por favor. Yo me voy. No, no, no. Yo me voy. Arregná este malujo. No, 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 polaca, no. Élida, por favor, te lo pido, no me hagas esto. Estaba soñando. ¿Estaba soñando algo? Sí, sí. Permiso, permiso. No molesto más. No, no, por favor. Terminaron. No, por hoy. No, por hoy. Anda, 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 seguí, por favor. Buenas, Edith. Diez años que están con una grieta. ¿No pueden resolver una grieta? ¿Le gusta el martini que le hice? Está muy rico, sí. La verdad, te digo una cosa, nos preocupaste. La verdad, estabas desmayado, estabas como muerto. Pero no podés creer que hayan pensado que estabas muerto. Pero sí. No podés creer. Nunca vi a alguien dormir así, Rolo. Es cierto. Hice la de la milanesa. Sí. La de la palabra clave. Nada funcionaba, lo que siempre funcionaba, nada funcionaba. Bueno, una vez me pasó que me quedé dormido a dos días, pero hice quince shows en tres días, ¿viste? Ven, me levanté fresquito. ¿Iba gente? Sí, iba mucha gente. Vente, sí. Ahora igual hablando de esto, me dan ganas de dormirme una siestita. ¿Viste lo que dijo el doctor, no? ¿Cómo? Que tengo que descansar. Es verdad. No, espérate eso. Bueno. Sí, es verdad. Está recetado. Un poquito. Hola, Sim. ¿Cómo? ¿Qué? Voy para allá. ¿Qué pasó? Nada. Tu tía la metieron presa por robar ropa. No, mentira. Mentira. ¿Qué? ¿Qué chorra? No. Yo no sé qué tengo que ver. Ella entró a pegarle sin que yo se lo pidiera. ¿Cómo me estás cargando? Encima que yo te ayudé, Eugenio. Vos sos un rato, mi hijo. Me digas como un nabo, tonto. Para eso no necesitás ayuda igual. ¿Qué me pegás? ¿Qué me pegás? ¿Qué me pegás? Por favor. ¿Qué tiene harta, papá? ¿Qué pendejo, mi hijo? No digas malas palabras, por favor. El vocabulario. ¿Cómo los eduqué yo a ustedes? Están frente a la directora, a la embestidura. Por favor, un poco de respeto. Acá lo que dice Elida, tiene razón. Ustedes dos, dentro de todo, no se portaron del todo bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chico? Sí, también. Lo que no entiendo es qué pasó con la justicia. Porque al parecer recibir un golpe es portarse mal. No, no es como... ¿Qué justicia? ¿Qué llamas a una justicia? No tiene razón. No, no tiene razón. Porque ustedes, según Elida, corregime si me equivoco, vos le dijiste... Tuviste un exabrupto. Dijiste una mala palabra, la insultaste, le dijiste algo feo. Gorda sacada. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le iba? ¿Gorda? ¿Cómo le dije? Es horrible. ¿Te acuerdas de lo que hablamos con respecto a discriminar, a decir cosas? ¿Cómo le vas a decir gorda sacada? ¿Qué es un insulto, gorda? ¿En Elida no es gorda? ¿Me dijo gorda? No, ¿a quién le dijiste gorda? ¿A quién le dijiste gorda? Yo no dije gorda. No, yo no mencioné la palabra gorda y lo saben. No, no, está bien. No, no, no estaba diciendo. Estaba diciendo por la chica. A ver, no nos vayamos por las ramas. Yo les pido a mis dos hijos, por favor, tengan el honor y la valentía de dejar bien el apellido Custo. Te piden disculpas a Elida por lo que pasó y que no lo van a hacer más. Por favor, Eugenio, te lo pido, por favor. Bueno, está bien. Pedirle disculpas. Señorita directora, lo lamento mucho por comportarme de esa manera y voy a intentar no hacer una queja legal por el golpe recibido por esa chica. ¿Está bien? No, no, no. Agradezcanlo. No, no, agradezcanlo. Perdón, un segundito, lo voy a corregir. Agradezcanlo. Le pido disculpas, no lo voy a repetir. Un segundito y lo voy a decirle. No lo voy a repetir. Si me pego. No lo voy a repetir, dale. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Muchísimas gracias. Ahora vos, Mora, si estás anamable, le disculpas, le disculpas. Por favor. Disculpame. Aquí, tu amiga, aquí, la directora. Mora, ¿cómo disculpame? ¿Cómo disculpame? Por favor, yo en el lectora no lo voy a hacer más. Ya estoy de la idea. Primero, chicle, deja de ser así. Si hay que me molesta, me pone... Cuando me hace el cimo, me mastican, me me... Estoy comiendo un chicle. Dame un chicle. No, 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 no. Lo que es la educación, ¿no? Es increíble. Usted sabe, usted lo vive día a día, el chicle. El chicle, dámelo. El chicle, perfecto. Mira, yo espero que alcance un poco lo que están diciendo estos chicos. Si bien ellos pidieron disculpas, a lo mejor no fue de la mejor manera. Yo quiero que usted lo tome, que lo acepte, que no caiga en saco roto. No, no, ya hace rato que cayó en saco roto. No les voy a hacer perder el año para que puedan terminarlo, pero para el año que viene se busca otro colegio para los tres. Perdón. ¿Qué? ¿Por qué los tres? ¿Qué tiene que ver? No, no hagas esto. Ya lo hablamos. ¿Qué? No, pará, pará. No, ¿qué tiene que ver Luli con todo esto? Por los antecedentes que tiene, bueno, no quiero que se transforme. No, vos no me podés hacer esto. No sé qué... No me obligues, Elida, te lo digo en serio. Te están pidiendo disculpas y nos conocemos hace muchísimos años. Bueno, yo te hago la denuncia. Te meto la denuncia. Yo te meto la denuncia de una en el Ministerio de Educación. Y sabés que lo hago. Vos no podés dejar libres a estos chicos. Vos no podés decir que viene porque estos chicos tienen los compañeros, los amigos en esta institución. ¿Qué albergó y qué hizo? Porque esta institución también tiene mucho que aprender y deja mucho que desear, ¿sí o no? Mucho. Sí, demasiado. No, no, pará. No digas una palabra más porque te meto pupilo en la bucetich. Me escuchaste, ¿no? Sí, en la bucetich. Después te explico qué es la bucetich. No, Elida, no me... Ah, no me vas a decir absoluto. Bueno, vámonos. Bueno, ¿sabés qué? Yo me voy diciendo... Elida, un placer haber compartido tantos tiempos, tantos años. La verdad, te dejo un beso enorme. Chao, bolido. Déjame que yo hablo con ellos y después hablo con vos. ¿Se puede saber en qué estabas pensando? En nada. No sé en qué estabas pensando. En nada, estaba pensando. Pero vos te das cuenta que si no tuvieras el diagnóstico por cleptomanía, ¿te pueden mandar a juicio? Bueno, no lo tengo. El tema es que lo tengo. Pero no es un pase libre. Bueno, mira, a mí la obra social, ¿sabés qué? Ya a esta altura me debería cubrir lo que robo. Tal y cual fueran como si fuesen medicamentos. La obra social te debería mandar un chaleco de fuerza. No me estigmatices. Lautaro es una enfermedad, como cualquier otra. Yo no doy más, ¿eh? No doy más entre el despilote de la casa, tu hermano, vos. Me van a internar. Si ese es el caso, yo me voy a encargar de que sea un geriátrico de alta gama. Bájate. No, no quiero. Bájate. No quiero, no me jodas, no me voy a bajar. Bájate. ¡No me voy a bajar! Ya estoy con vos. Tomate tu tiempo. ¿Qué venís a buscar, polaca? ¿Y a vos qué te parece que puedo venir a buscar a Aurora? ¿Por tu cara? Quilombo. Mi cara se corresponde con un momento muy desagradable que yo acabo de pasar en el colegio de mis hijos, ¿sabés? Bueno, lo lamento muchísimo, pero yo no tengo nada que ver, ¿o sí? No, no sé. Vos siempre tenés que ver con todo en mi vida. ¿Qué querés, polaca? Respuestas. ¿A qué? Segundo. Quiero saber por qué se fue de tu casa. Lo que pasa o deja de pasar en mi pareja no es asunto tuyo. Mi pareja, dijiste. Bueno, ahí estamos. Definime pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? ¿El segundo o Juan? ¿Y vos qué pensás? No sé. Te lo vengo a preguntar a vos para que me lo digas en la cara de una vez por todas, a ver si te animás. Estoy hablando de segundo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Qué raro entonces, ¿no? Que te abandone estando embarazada. Ay, cortala con el interrogatorio, polaca, por favor. Está bien. Bueno, está corto. La verdad que no te veo tan mala a vos. Estás bastante bien. ¿Qué preferirías? ¿Que estuvieras llorando? Más bien. Preferiría que estés reventándote contra las paredes. Perdiste al padre de tu hijo. Ajá. Yo no perdí al padre de mi hijo, ¿sabés? ¿Ah, no? No. Segundo va a seguir ocupando el lugar que le corresponde. Pero como pareja, lo nuestro ya no va más. ¿Te quedás más tranquila? No, para nada. Para nada tranquila. A mí me gustaría que vos tengas un novio. Aurora, que tengas una linda pareja. En serio te digo. Así no tenés que ir a buscarte un novio al departamento de al lado. Che, mirá. En una de esas un día me animo y me mando unas iluminaciones acá. En este lindo centro de estética. Unas mechitas. No sé si me animo, ¿eh? No sé. Papá, ¿por qué no puedo ir más a mi colegio? Porque sos nuestra hermana, Lulita. Bienvenida a las grandes tristezas de la vida. Esa no es mi gran tristeza. Porque ustedes dos hicieron que yo no vaya más a mi colegio. No, tiene razón. Se habla que pasa... Se me hace mucho la canchera. No, no sé. La can... Pará un poquito. Tiene razón. Ahora, me extraña. Es una... Mirá la edad que tiene. Y, obviamente, hay cosas en la familia que pasan y suceden. Y cuando sucede este tipo de cosas en la familia, todos, todos, Lulita, somos responsables. Ah, qué joda, ¿no? Entonces nosotros somos responsables de las cagadas que te mandas vos, pa. Ah, también, tata. Rafa, vení, vení. ¿Sabés que me gusta cuando decís una cosa así? Ahí está. No te rías. No te... No, no. Estamos hablando de ustedes. No estamos hablando de mí. A ver, yo también me mando algunas macanas en la vida. Algunas, cosas de nada. Sí, me mando. ¿Sabés lo que pasa? Yo soy una persona grande y responsable de mis actos. Los buenos, los malos, yo me hago responsable. ¿Ustedes se hacen responsables de sus actos que ya son grandes? Ustedes se... Ustedes se esconden. ¿Esconderse de qué, papá? ¿Están escondiendo? Ustedes están tirando la pelota afuera. Porque así no va. Ustedes tienen que crecer y tienen una edad ya bastante grande. Están creciendo. Están... Están en una edad que es difícil, yo lo sé. Pero ya dentro de poco van a ir al mundo de los adultos. Y ustedes no pueden andar diciendo por la vida. No, yo no hice nada. No, la culpa es de él. Pero yo lo hice por él. Yo no me hago responsable. Si no, nadie se hace responsable de nada. Muy sabio tu pensamiento. Pero vos aplicaste esto en tu vida, papú. Yo en mi vida lo aplico de otra manera. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de ustedes. ¿Por qué no se dan cuenta? Que ustedes se mandaron una bancana enorme y la perjudicaron. A la nena, ¿no tenés nada para decir? A vos te hablo. Perdón, Luli. Tenés razón. Tenés razón. ¿Y vos, mora? Me extraña. ¿No le vas a decir nada a tu hermana? Bueno, perdoname, Luli. Perdón. No me perdono. Bueno, vamos de nuevo. Usted está pidiendo perdón. ¿La perdonás? No. Bueno, ya se le va a pasar. Lo que pasa es que ustedes hicieron. Yo lo que quiero que hagan ahora, no póngase esa cara... Pendeja del culo. No, no, no. Bueno, bueno, Mora, enténdela. Ella, sin comerla ni beberla, la quieren sacar del colegio a los tres. Yo obviamente voy a hablar con Élida. Yo les pido, por favor, chicos, ¿desde cuándo con la violencia? Yo ya hablo. Hablo con ustedes. Sí, culpa tuya. ¿Por qué me empezó? Él se asaltó sola. Yo no quiero perder a mis amigas. ¿Vos no vas a perder a ninguna de tus amigas? A ver, lo primero que tienen que hacer para defender el honor de la familia Custó es ir a la casa de esta chica, pedirle perdón. Nada, prefiero la bucetich. Ahí ya. Prefiero la bucetich. La bucetich. No te hagas el canciero que seguramente no vas a preferir la bucetich. Yo sé lo que te digo. ¿La bucetich? ¿La bucetich? Yo no sabía lo que era la bucetich. Dijiste bucetich. Dijiste bucetich. Yo dije, perdón, ¿qué dije yo? ¿Bucetich o bucetich? ¿Qué dije? Bucetich. Ya lo digo. Perfecto, no importa. Bucetich o lo que fuera. Yo quiero que vayan y le pidan perdón a la mamá, al papá y a la nena. Va la nena, a la piba. Porque para que no sea, ¿cómo la van a golpear? ¿Cómo la van a insultar? ¿Cómo van a hacer una cosa así? Sí, lo hacen. Yo en todo caso después hablo con Elida para ver si los pueden reincorporar a ustedes. ¿Sí? Ok. Dale, pero no lo puedo creer. No puedo creer que estoy escuchando lo que estoy escuchando. Bueno, créelo, boluda, créelo. Primero, me ves hablando por teléfono con alguien y al minuto, viste, ya te haces una película. No sabés ni con quién estaba hablando. ¿Vos escuchaste lo que yo dije? No me hace falta escuchar. Body language, ¿entendés? Soy un gran lector del body language, ¿entendés? Te veo ahí. ¿Qué dije? A ver. Yo no cacareo, no me digas. Es un tarado. El lóbulo, te tocas el lóbulo, ¿te crees que soy boludo? Bueno, pero sabés que lo hago de nervios. Aparte, mirá. No, de nervios no, porque estás excitada, estás cachonda con algo. ¿Cachonda con algo? ¿Con quién hablabas? Te lo pregunto una vez más. ¿Con quién hablabas? No me acuerdo, porque no sé ni cuándo pasó eso. ¿Por qué me decís que hablabas con la polaca si estabas hablando con Iván? Bueno, ves que vos... No me acuerdo. Tengo tantas cosas en la cabeza que no sé si hablo con la polaca, con Iván. Si hablo con Miguel, también te pones celoso si hablo con Miguel. Sí, porque te... ¿Qué tenés? Una fila de pelotudos atrás que... O sea, Iván, Miguel... A mí no se me hace eso, ¿entendés? A mí de última te buscás a alguien un poco más refinado, un tipo con unos tres tampas, ¿entendés? No es la manga de salame de Centroamérica. Clávate esto en la cabeza. Entre Iván y yo no pasa nada, ni va a pasar. No boicotees nuestra relación con si los tontos. Yo la boicoteo. ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces, amiga? Hola, Felo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, quería ver. ¿Sabes que estamos hablando justo en un momento íntimo de la pareja y preferiríamos que te tomes el buque, ¿no? No, no, quedate, quedate. No, no le dices así. No, no. Ah, no son... ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay que tomar algo? Dale, traete algo. Sí. Que no... Mirá, no, en realidad vine, estaba por acá, por el barrio y te traje... Bueno, te traje un regalo, nada, una pagada. ¿A mí? Sí, un regalo. ¿Qué tienes, hermano? No quiero que gastes plata. ¿Sabés que estás medio cortel y...? No, pero son, este... Son canjes, ¿viste? Cosas que yo tengo arreglos. Sí, sí, no te preocupes. Me parecieron que eran más tu estilo. Felo, es un regalo para vos también, Felo. ¡Wow! ¿Eh? Tomá. ¿Ven la mía, la negra? No, es para los dos. A ver si le meten pata para buscar ese baby. ¿Eh? ¿Lo traen este world? No, no, no. No, esto ya es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque sí, están manoseando demasiado el tema del gordo. De verdad te lo digo. Basta, no. Buenas. Hola, Juan. Ah, perfecto. Ah, genial. Llegá la hora que quieras. Me dejaste solo con la directora y los chicos. Ya sabía que se venía el reclamo. Te digo una cosa, ¿no te podés ocupar una hora solo de nada? O sea, siempre me hiciste a mí. Lo que pasa es que estaban nuestros hijos, era un tema familiar. Bueno, vos sos la familia, sos el padre de los chicos. Sí. Una, bueno, no peleemos. Pregunta quién es. Más bien que pregunto quién es. No, porque a lo mejor a veces abrís así de golpe. Jamás. Siempre miro por la mirilla. No quiero visitas indeseables. Tu padre. No doy más, ¿eh? No doy más. No doy más, más, más. Basta, se terminó. Tengo muchos problemas. Entre la hija de ustedes y mi hija son demasiados problemas para mí. Aviso, ¿eh? Pero, papá, ¿quién sos el de las manos mágicas? ¿Qué te pasa? No, es una última moda en Europa. Me lo mandó Gerard. ¿Quién es Gerard? Es para mí, ¿quién va a ser el gordo? Me lo mandó porque le quedaban chicos. ¿Qué le pasó a Daniela? Está tan nervioso. Bueno, empiezo. Empiezo por vuestra hija, Daniela, que está con ese tipo que es realmente increíble. Es un oso. Duerme todo el día, ¿eh? Lo dije. Todo el día. Tuvimos que llamar a la ambulancia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, parecía que estaba muerto. Yo me diría que se murió. ¿Se murió? No, 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 no se murió. Seguía durmiendo. Es una cosa de locos. Y mi hija, Denise, que entró en un negocio y volvió a robar ropa. ¿Cómo volvió a robar? Volvió a robar. Tuvo otra recaída, yo te lo dije. Es un drama, se tienen que ocupar seriamente. No, pero nos ocupamos de tu cuñada. Sí, mi hija. ¿Qué haces? Ustedes ocúpense de vuestra hija, yo me ocupo de mi hija. No, te pido por favor. ¿Qué? Te pido por favor, no nos sueltes la mano así. Nosotros somos un desastre como padres. No, no, no. Ocupate un poco de Daniela. Polaca, yo estoy grande, ¿eh? No se nota, pero estoy grande. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te cambiaste? ¿Qué haces con esa ropa? ¿Qué tiene esa ropa? No sé, que nunca te vi con jogging. ¿Qué haces con jogging? ¿Qué haces? Estoy entrando en calor, polaca. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Entrando en calor? Sí. ¿Pero para qué te sacó? No entiendo, ¿para qué te cambiaste con un jogging? Porque quiero estar más cómodo. Tuve un día muy tenso. Y quiero salir a correr un poco. ¿Qué dijiste? A correr, a correr. ¿Qué pasa? ¿Nunca escuchaste la palabra correr? Hace mucho que no corro, quiero salir a correr de nuevo. Pero vos no podés salir a correr así, como así. ¿Por qué? Porque vos tenés el tema del estén. A ver si te tengo que ir a buscar seco. No, no. Por favor. Vos preguntaste. Hablaste con el médico. Porque vos tomás decisiones, ¿entendés? Y después no me dís las consecuencias. Juan, vos no podés ponerte un jogging. Dentro de un mes hago de nuevo. ¿Dentro de un mes? El eco es tres. Lo hago de nuevo. El eco es tres. Ah, bueno. Y dice, ¿cuánto pensás correr? ¿Ahora? Sí. Tiro nueve kilómetros. Así de una. ¿Qué? Kilómetros. ¿Por qué? Bueno, tuve un día muy tenso en el colegio, los chicos, nuestra relación. Bueno, justamente, nuestra relación es una seda. No te puedo poner en el caso, jamás. No, nuestra relación es el colegio. El amor no puede... Bueno, justamente, no me parece un buen momento para que te salgas a correr porque tenemos que hablar del tema de los chicos. No voy a hablar del tema de los chicos. Colgado ese tema. Porque vos me echás la culpa a mí de todo lo que sucede. No es verdad, amor. ¿No es verdad? No te echo la culpa. No digas así. ¿Nosotros no somos una pareja? ¿Una pareja en qué sentido? Somos los padres de los chicos. Bueno, una pareja. Los padres de los chicos. ¿Una pareja? Padre, los padres. Una pareja, una pareja. Sí, una... Está bien, quiero decir una familia. Sí, una familia pareja. Sí, una familia pareja. Una pareja que tiene una familia. Bueno, sí. ¿No es cierto? Bueno, ahí está. Nosotros tenemos que hablar juntos, como familia, como pareja y como padres, desde el tema de los chicos. No sé, a esta hora que te vayas a correr, ¿viste? Yo ya hablé con los chicos, si es por eso. ¿Ah, sí? Ya les dije. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? No, los puse en línea. Ah. No, les hablé. Tienen que ir a pedirle disculpas a esta nena, a los padres. Ah, muy bien. Y yo voy a mandar una carta al colegio urgentemente. Ah, muy bien. ¿Y qué le vas a poner? Que te ves podrido. ¿Qué dijiste? ¿Con qué? Que me tiene podrido la situación que nos hace vivir la directora con respecto a los chicos. Yo le voy a decir. Ah. Que no, no. Bueno, me voy a ir a correr. Esperá, y si yo te digo que no vayas. ¿Por qué no puedo salir a correr? ¿Por qué no pongas esa cara? Vení vos conmigo, si querés. Dale. ¿Me pongo el jogging? ¿Me pongo las zapatillas? No, no, no. Pará, no, no. ¿La calza? ¿Me calzo? No, no, no. Porque la última vez que salimos a correr pasaron dos cosas. Te acuerdas que te clavás las calzas ajustadas, la gente toca a los colectivos. Y yo no quiero eso. No, no quiero porque me empiezan a decir, me tuve que terminar agarrando trompadas. La última vez pasó. Y también cuando saliste a correr, ¿te acordás? Sí, no, está bien. En esa maratón que armaron, no sé. Sí. ¿Te acuerdas que cuando diste la vuelta en el seat campeador te caíste de culo? Y sí, bueno, sí, porque se me acortaron de golpe los tendones. Bueno, vos también tenés que hacer. Bueno, me voy a correr, me voy a correr y después te veo. Bueno, este te espero, ¿eh? Sí, 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 más bien, me voy a volver a ver. Sí, sí, chau, chau. Ahí está. Nos vemos después, ¿eh? Sí, sí, bueno, te voy a estar esperando, ¿eh? Sí, 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 chau. Bueno. Hola. Padre Coraje. ¿Qué? ¿Quién? Una novela con el potro de Facundo Arana. No, no sé, no la vi nunca. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿No te diste cuenta? Toqué el timbre. Porque no hay moros en la costa. ¿Eh? Porque si hubiera estaría saltando de balcón en balcón, ¿no? Sí, pero no estoy saltando de balcón en balcón. Estoy tratando de servir las cosas. Dale, me podés dejar pasar. No seas cosa que alguien te vea. Nadie, nadie me va a dar permiso. ¿Qué haces así desfrazado? No, ¿pa' qué padre Coraje? ¿Rocky Balboa? ¡Pasta! ¿Pasta! ¿Para por qué? ¿No te diste cuenta? No. ¿No me ves más grandote? Vuelvo a ser fierro. ¿Ah, qué? ¿Hacías fierro? Con los discos de 30, 40, tac, tac, pecho, barrazo. ¿Qué pasó? ¿Se te atrofió los músculos? Porque hice fierro de muy pendejo. Se te cayó una pesa encima y quedaste así, chiquitito. No te rías, por lo mejor yo no me di cuenta. Yo le ponía mucha garra a los fierros y yo... Yo iba para un 85 y tirando de acá, tac, 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 me fui encogiendo. Eso fue lo que me pasó. Dale, ¿me querés pelear y yo vine con otro ánimo? ¿No me estás peleando? Lo que pasa es que estás viendo el vaso, por lo que pasó, medio vacío. ¿Qué frase hecha? Disculpame que no vea el vaso medio lleno. ¿Sabés qué pasa? Me dejaste sola. Me dejaste sola en la clínica, después de que insististe que fuéramos a hacer la ecografía juntos. Sí, yo no... No sé, se me da de roto el vaso que no lo veo. Te juro, no sé cómo... Cómo pedirte disculpas. No, yo tampoco sé. ¿Eh? No sé. Lo que pasa es que me pareció en ese momento no tirar todas las cartas así sobre la mesa, es eso. ¿Y cuándo va a ser el momento de que sí las tires? La verdad que no lo sé, yo lo estoy encontrando. El tema es así, ¿vos te crees que yo no sufrí cuando las vi que se juntaban? Yo la paso mal también. Por vos, por mí. Estamos mentidos en un berenjenal, no encuentro la salida. Pero yo la voy a encontrar. Dame, dame, dame tiempo, confía en mí. Yo sé que vos te pones mal, pero quiero sentarme con la polaca bien, como ella se merece, como yo me merezco decirle, mira, está embarazada de mí y es lo que yo quiero y porque la amo. Dale, por favor, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa? ¿Te pones mal? Te voy a tajar yo. No te vas a quedar sola nunca. ¿Cómo te gusta decir cosas lindas? Es que no te vas a quedar sola. Ahora que empiezo a hacer fierro de nuevo, ahora que empiezo a hacer gimnasia de nuevo, te voy a tajar yo. Tomes anabólicos, porque después te pones todo inflado y no me... ¿Qué? Quiero volver a los anabólicos toda mi vida. Tomé anabólicos. Yo sé que vos sos una mina del carajo. Yo valoro todo lo que hacés por mí. Te aprovechás de mí. ¿Vos te creés que me gusta dormir toda la noche con la polaca? Y hacer... Y hacer una escena que no es. Yo miento, me pongo mal. Yo quiero dormir con vos, quiero estar con vos, quiero estar con vos con el bebé, pero quiero encontrar el... el momento justo. Ya, 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 dame una semana. Una semana más y te juro que se lo digo. ¿Imaginaste cuando nos conocimos que nos iba a pasar esto? Lo único que pensé cuando te conocí es... ¿Cómo me enamoró esta mujer? Estoy perdidamente enamorado de vos. ¿Tendrías que haberlo pensado un poquito más? ¿Estás arrepentido? ¿Arrepentido? Es decir, un poquito... un poquito arrepentido. Arrepentido. Vos me vas a terminar pateando. Mirá lo que sos. Tan lindo y hasta arrepentido. Estoy feliz de tener un hijo con vos. Soy... Soy... Mi hormigo atómico. Bueno. A ver. Todo, todo por aquí. ¿Qué haces acá? Bueno, corazón, vine a traer la Navidad anticipadamente. No, no, no. ¿Por aquí? A ver. El fútbol 2014. ¿Cómo lo conseguiste? Tengo todos los juegos del mundo, papá. ¿Qué es? ¿Te gusta? ¿Un jueguito de la Play? ¿Qué? No le falte ese respeto. Es el jueguito de la Play. Preparalo. Preparalo. Te rompo todo en un ratito. Acá, para la niña, para la más hermosa del mundo. A ver qué es. ¿Tiene un espejito de espejitos? Sí, corazón. Y tiene olor a tutti y frutillet. Tocás acá y hace... ¡Te quiero, Luli! ¡Te quiero, Luli! Y antes de que me ladres... No me olvidé de vos. De la geniesilla de la familia. A ver qué es. La enciclopedia. La que le pedí a papá que no me... Y la de papel. No, el CD. Ahora no, porque a ella le gusta el papel. Dar vuelta las páginas. Gracias. ¿Una sonrisita? Gracias. Estoy haciendo una sonrisa. Igual, igual a ella. Así, malvada. Adolescente malvada. Mirá. Bueno, bueno. Muy lindo todo. Este... ¿Qué hacés? No, ¿qué hacés? No, no. Porque estos chicos, yo te explico... Están castigados porque se hicieron expulsar del colegio. Oh. Para ese temita todavía no lo hablamos, mamá. Aparte, si vamos a ser justo, Luli no hizo nada, ¿eh? Bueno. Eso es verdad, Luli. Tomá, te lo merecés. A ver, a ver, yo... A ver, opino una cosa, no me quiero meter demasiado en pisar tu autoridad polaca, pero digo, yo veo a estos chicos un poquito de cara de arrepentimiento, ¿no? Me parece. Mucho. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? ¿Te parece? Me parece, no sé. Luli. Los veo, no sé, digo yo. A ver, tal vez, si estos chicos reflexionan y le prometen al tío Félix que se van a portar bien y hacemos un pacto por la garrita, todos, que se van a portar bien, que le van a hacer caso, ¿sí? A mamá, a papá, ¿sí? Al fútbol. Estoy un poco grande yo, ¿no? Para la garrita. Bueno, me llevo la cifra. No, no garritas, mil garritas, dieciocho garritas. Bueno, ¿se comprometen entonces? Sí, 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 sí. ¿Me vas a dar? Ay, acá tengo tu juego. Dame, dame, dámelo. Se va para adentro. Preparalo. Preparalo. Rompo todo. Yo te rompo todo. El hombre sin rostro. Déjame que le dé beso. Déjame que le dé beso. ¿Dónde está? ¿Te das cuenta? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué silencio que hay? Es que me gusta, quiero. No la aguanto. No la aguanto. Eso vas a decir de mí dentro de 20 años. No. No la aguanto más. No, eso no. Vos vas a decir de mí. Eso lo digo ahora. Quiero estar acá con vos. Quiero, quiero, quiero darte besos. Quiero estar, aguanto más, quiero. Sí, igual, cuanto más avance mi embarazo, más difícil va a ser esto. No, porque cuanto más avance, vos te vas a poner cada día más linda. Gorda. Cada día más gorda me voy a poner. Es imposible que te pongas gorda. ¿Qué no? Voy a engordar. ¿Por qué vas a engordar? Porque mi prima hermana engordó 30 kilos en el embarazo. ¿Cuánto? 30 kilos. En los últimos tres meses, 10 por mes. Cuídate, te lo pido, por favor. Pan y manteca, pan y manteca, pan y manteca. No, yo te voy a tener raya. Te voy a tener, vas a poder comer, pero... No me vas a querer gordita, ¿no? Dale, te voy a querer. ¿Y después flácida? ¿Por qué flácida? ¿Sabes? ¿Te queda la panza? Pero bueno, pero yo te digo, yo conozco el proceso que tú volás hablar. No quiero hablar de polaca. Bueno, hablemos de nosotros. No, nosotros vamos a ser la pareja más linda, porque ¿sabes qué hay entre vos y yo? ¿Qué? Hay amor. Y pasión. Y pasión. Vos sos muy fogosa. Muy. Oye, que me vuelvo. Yo no te voy a poder seguir el tren, porque yo arranco, arranco bien, pero después tengo miedo de decirme. Vos decime todo, ¿eh? Cuando ves que yo me manco un poco, que pierdo un poco de pasión, agarrame esa mar... No, se amarré, me decime... ¡Ey, flaco! ¿Despertate? Claro, despertate, yo te amo. Yo también te amo. Vos y yo somos indestructibles. Contra todo lo feo y lo malo, todo lo feo y lo malo está afuera. Acá está el amor. ¿Qué onda esta de traer regalos, caer así de sopetón? Te imaginás, ¿no? Si hubiera estado Juan, se la volvió a ir, ¿eh? Bueno, pero no estaba Juan, ¿sí? En algún punto intuí que no iba a estar. Yo lo que menos quiero, polaca, es armarte un lío con Juan a esta altura del partido. ¿Entendés? No estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Eh, se fue a correr. A correr, bueno. Sí. Bueno, bueno, en fin, nada. Bueno, no hablamos temas que no nos van a llevar a ningún lado. Tenía los regalos de los chicos, tenía muchas ganas de traérselos, estaba en casa, me quemó la gorra Michelle con tu cuñada, Denise. Y nada, digo, ¿está mal? ¿Son como mis sobrinos o no? Sí, como tus sobrinos. No digas cómo, sí, no digas, porque más allá de la historia horrible que yo tengo con Juan, los chicos son los chicos, el vínculo con ellos está y está cada vez más a full. Sí, no, vos estás cada vez más a full. ¿Qué te pasa hoy? Estás iluminado. Y los chicos me levantan. No. ¿Qué te pasa? ¿Vos estás para abajo? ¿Qué te pasa? Sí, yo estoy para abajo. ¿Qué pasa, polaca? Me como el coco con el tema del embarazo de Aurora. Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Vos no tenés dudas. El tema es que segundos el padre o no lo sé. No termino de convencerme. Estoy con miedos. Eh, mirá, polaca. ¿Qué? Ay, ¿qué? No, es un tema que... No me gusta hablar. Me lastima el tema del embarazo de Aurora. La verdad, te digo, cuando me enteré, rompí todo, rompí la oficina, rompí todo. Me volví loco. Hice todas las cuentas posibles. Ese chico, no hay duda de que es de segundos. No es mío, no es mío. Y si lo que te preocupa es que es de Juan, ¿lo ves de Juan? Sácatelo de la cabeza. ¿En serio? ¿Vos estás segura de lo que decís? Pero convencido. Si esta chica estuviera embarazada de tu marido, te lo estaría refregando en la cara todo el tiempo. Te pondría un pasacalle en frente de tu casa diciendo eso. Pero segundos se fue. ¿Entendés cómo la dejó? Yo qué sé. La van a dejar. Todos los tipos que se le cruzan en el camino la van a dejar. Porque es una chica que está... Nació para estar sola, ¿entendés? Su destino es estar sola. Porque es una traidora, porque es una mala persona, etcétera, etcétera. Y todos los etcétera que vos conocés. Pará. Pará. Un buzú. No, no te pongas así. Te pido mil disculpas. Me quedé pensando. Te mancaste. Veníamos, veníamos, veníamos. No, no, al contrario. Este es el momento que te tengo que decir, Juan, ponete las pilas. No, no, te quiero decir otra cosa. ¿Qué? Que estuve mal. Me tiré a menos. Quise decir. No es que yo me voy a mancar. Yo no me voy a mancar jamás con vos. Nosotros dos, en este periodo tan lindo de embarazo que vamos a tener, ¿hasta qué fecha, hasta qué día se hace el amor? Hasta el mismo día que entré a la clínica. ¿Cómo dijiste? Genera oxitocina. Es bueno eso. ¿Por qué? ¿No? No, bueno, vamos viendo. Tampoco está... No, yo pensé que hasta el último mes. Yo, ¿por qué con la...? Lo tendría que hablar con el obstetra, pero me parece que está todo bien. Sí, sí. Mi mamá siempre me contaba que con mi papá le daba... No, no, no tienes. Bueno. ¿Es algo natural? Sí, ya sé que será. Pero me da un poquito de... Anda, que tu familia te espera. No, no digas mi familia. Mis hijos me esperan. Bueno, tus hermosos hijos. Uy, son tan bonitas. Son tan lindas. Me encanta. Me emociona un poco que los quieras tanto. ¿Cómo no los voy a querer? Si son tus hijos. Sí, sí. ¿Van a ser mis futuros hijastros? Sí, no sé. Ay, qué impresión. Qué impresión. Vas a tener cinco de golpe. Seis. No, ya sé. No, cinco. No, siete. Y si vas a tener otro hijo, Juan. No, no, sí voy a tener otro. No, pero te pido... Mira. No sé que tengo ganas de hablar ahora con ella. A ver si... En cuanto la vea... Se lo digo. Me voy. Bueno, nada, Pola. Quedate tranquila. Sí. Ah. Hola. Hola. Bueno, saliste a correr, pegaste la vuelta, trepaste por la ventana. ¿Cuántos kilómetros le clavaste? 12. Está seco. No, porque no transpiro. No, no, generalmente no transpiro. Me dio un vaso con agua y vine a... No entiendo por qué saliste de mi casa. No, no. Es que me haces riego, Juan. ¿Por qué? Vos salís de ahí y nadie te puede preguntar nada. Yo vengo acá a ver a mis sobrinos. Pero te estoy preguntando nada más por qué saliste. Es una pregunta. ¿Qué te pone tan nervioso que Félix, nuestro amigo de toda la vida, venga a casa a visitarnos? No es nada raro. No, ya sé. Esto no es raro. Lo que pasa, como lo conozco un poco, siento que me está... Vos me estás verdugueando, ¿no? ¿Yo a vos? Me perdás la sensación. No, a mí me perdás la sensación de que vos estás verdugueando. Acá el verdugo sos vos. Pregúntale a ella si no, ¿no? ¿Por qué un verdugo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Juan. ¿Qué haces el acting de la campera, Juan? Dale, somos gente grande. Félix. Sí. No, ¿sabés qué pasa? Que tiene miedo de que yo haga con su mujer lo que él hizo con mi mujer. Ay, qué bravo con la cara. De verdad que no, 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 no. Te pido mil disculpas, mil disculpas. Tranquilízate, igual no somos todos como vos, ¿eh? Claro. Vamos todos avanzando sobre todo. Exactamente, ni todas las mujeres somos como Aurora. Ah, por acá no te metas conmigo. Vos no te metas conmigo y con mis cosas. Abrí los ojos de una vez. Bueno, pues... Qué bucada, que siempre dice buenas noches, dice hola, buen día. Bueno, yo también. Me retiro. Por la quita, querida. Corazón. Chao. Gracias, gracias por estar. Gracias por los regalos para los chicos. A pesar de todo, estás espléndida. Ah, los regalos para los chicos. Hasta luego, Félix. Hablamos, Félix. Sí, sí, hablamos, sí, sí. Hola, ahí está, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Sí. ¿Qué estás haciendo, Sol? No, no seas turro. Vos te querés quedar con mi familia, querés hacer algo. Vos le querés hacer daño a la polaca. No, para, flaco. ¿Le querés hacer daño a la polaca? No, flaco. Aquel que le está haciendo daño a la polaca sos vos. ¿Yo? Acá, el mal tipo sos vos. El que tiene el dolor a caca sos vos. Te lo digo de buena manera. El que me robó la mujer sos vos. No soy yo el mal tipo. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. No te metas con mi familia. Ok, ¿sabés qué? Vos métete con tu familia. Porque si vos no te metés, queda vacante. Y alguien se va a meter, ¿entendés? ¿Alguien se va a meter con qué? ¿Alguien se va? ¿Alguien? Nadie te va a cuidar como te cuida. ¿Cómo es que te lo doy? El hombre que yo amo. ¿Sabe que lo amo? Dice, yo soy el hombre que te ama. Ay, amor, te amo. No, no, no vino Juan porque dijo que tenía una reunión con un representante muy importante de un grupo nuevo. Gracias. No llores. ¿Cómo es que otra vez me he mentido? Sí. Sí. Uy, ¿qué pasa? Eh, ¿usted es transexual? Si yo soy transexual. ¿A usted le gustó? ¿Vos sos boludo? Depídame de discutir. La cosa es así. Para nosotros, esta es una empresa. Ella es...